¡Eso! El pueblo desconocido llegando y tomando Un cafecito caliente llegando y tomando Un pasito de a medio llegando y tomando Un pasito de a medio llegando y tomando Un milonguita amarilla del alma mía, del alma mía, del alma mía Un trago de chahuachipi llegando y tomando Un trago de chahuachipi llegando y tomando En la fiesta del pueblo nuevo llegando y bailando En la fiesta del pueblo nuevo llegando y bailando ¡Así, así! Música El pueblo desconocido llegando y tomando El pueblo desconocido llegando y tomando Un cafecito caliente llegando y tomando Un pasito de a medio llegando y tomando Un pasito de a medio llegando y tomando Un milonguita amarilla del alma mía, del alma mía, del alma mía Un trago de chahuachipi llegando y tomando Un trago de chahuachipi llegando y tomando En la fiesta del pueblo nuevo llegando y bailando En la fiesta del pueblo nuevo llegando y bailando Un trago de chahuachipi llegando y bailando Un trago de chahuachipi llegando y tomando En la fiesta del pueblo nuevo llegando y tomando y tomando En la fiesta del pueblo nuevo llegando y bailando